Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores como siempre, espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio, si 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 me like Chicos, este juego no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, está disponible de momento en la plataforma Netflix, si tu tienes la suscripción puedes ya probarlo, jugarlo, está super super bueno Y es un juego chicos que vamos a continuar, que le vamos a dar esa continuidad, Valiant Hearts Coming Home, bastante interesante, es un juego con una historia muy muy buena por lo que he visto en las screenshots y todo un poquito del juego Y lo super bueno es que está en español, o sea por lo menos vamos a tener los subtítulos, así que disfrutemos de este juego, disfrutemos de este primer video, de este primer capítulo, así que bueno vamos a ver que tal nos va Voy a darle por aquí nueva partida, porque había iniciado una, pero hay muchísimo audio en el juego y nos puede saltar el copy, así que en este caso simplemente vamos a darle nueva partida Y pues vamos a empezar sin la música como tal, nos dicen aquí que cuando aparezca este icono en la parte inferior derecha es porque está guardando y tenemos que dejar que el juego transcurra, vamos a ver como nos va Solamente alcancé a probar unos cuantos segundos Ok Vale, movemos nuestros personajes No Oh my god Oh my god Buena introducción, ¿no? Dieciocho meses antes The last three years of war have shown no mercy to either side The bitter fighting continues across Europe over land sea and air Leaving behind mountains of casualties and many more broken souls The United States till now have remained neutral But the mounting economic pressure and the return of Germany to unrestricted submarine warfare Finally awakes the sleeping giant On April 6th, 1917 The United States declares war on Germany Within months of the declaration, the U.S. Army launched the first universal draft And despite enduring segregation in their own country Over 360,000 africanamericanes enlist Eager to show their patriotism In hopes of returning home as heroes James is one of these men Ok Y ese es un afroamericano, ¿no? O sea, quieren regresar como héroes Que sabemos que en esas épocas Pues son épocas de De Esclavitud y todo esto Capítulo número uno Al frente I hope this letter finds you well And that working at the docks is not too back-breaking It's good to receive news from you And from home Keeps my mind off of the war We wallow in the trenches In the mud among the rats and the dead bodies Afraid that if we stand tall We might catch a bullet But if you take anything from my letter I want it to be this Do whatever you can To stay away from this madness You followed me everywhere When we were kids But please Don't follow me here James There was nothing here but misery And death Be safe And stay home Freddy Freddy y James, ¿no? Le pide que por favor no lo siga Que lo ha seguido a todas partes Pero que a la guerra No lo siga por medio ambiente Vale, tenemos una nota acá Campo de entrenamiento de Estados Unidos 16 de julio de 1917 Tenemos una nota acá Vamos a ver chicos Dice Entrada de Estados Unidos A la primera guerra mundial Miren, aquí viene un poco de historia Bastante interesante Estados Unidos entró La primera guerra mundial En abril de 1917 Más de dos años y medio después Del inicio del conflicto En el continente europeo El presidente Walter Wilson Se esforzó por mantener al país Al margen de la conflagración Y gran parte de la opinión pública Siempre se opuso a la intervención De Estados Unidos Hasta comienzos de 1917 La guerra submarina indiscriminada Además del telegrama Sinerman Le dieron el empujón final Que necesitaba el gobierno norteamericano Para entrar al combate La ley de servicio selectivo Y reclutamiento Promulgada el 8 de mayo de 1917 Marcó el inicio del reclutamiento De soldados estadounidenses Para combatir en Europa Por primera vez El reclutamiento buscó Los hombres entre los 21 y 30 años E incluyó a los afroamericanos Los hombres debían registrarse Para su potencial selección Reclutamiento Al servicio Hasta el final de la primera guerra mundial Dos millones de hombres Se presentaron como voluntarios Y 2.8 millones más Fueron reclutados De estos Dos millones fueron enviados A pelear en el Reino Unido El servicio voluntario Se convirtió en reclutamiento Obligatorio A inicios de 1916 Los países Bajo dominio británico Enviaron a voluntarios A comienzos de 1914 Sin embargo El reclutamiento obligatorio nacional No se dio en Australia Y solo comenzó en Canadá En enero de 1918 Segregación Si bien la esclavitud Había terminado en Estados Unidos En el año 1865 Los afroamericanos Seguían siendo discriminados La segregación Se impuso legalmente Mediante un conjunto de leyes Que se votaron a nivel estatal y local Y que se conoció como Abro comillas Los códigos negros Aunque tenían permitido casarse Y en ocasiones comprar propiedades Esas leyes infringían Los derechos de las negritudes De actuar como testigos Votar O portar armas Durante esta Era de supremacía blanca Los afroamericanos Sufrieron Gran cantidad de violencia Linchamientos Y golpizas Especialmente En el sur Los campos de entrenamiento militar Estaban totalmente segregados Y garantizaban Que los soldados Blancos y negros Entrenaran Y vivieran En lugares Separados Tenemos por acá Lo siguiente Mira hay una foto real Ahí chico Los inicios de los 15 El 15 Régimen de la Guardia Nacional De Nueva York Fue un régimen De infantería Proveniente De la ciudad De Nueva York El regimiento Estaba compuesto Principalmente Por soldados Afroamericanos Pero también Incluía hombres De otros países Como Puerto Rico Cuba Y Guayana Eran liderados Principalmente Por oficiales Blancos Pero también Incluían Algunos oficiales Afroamericanos Designados Luego de entrenar En el estado Nueva York Con equipo Limitado El 15 Fue integrado Al ejército Estadounidense Y al fin Recibió los implementos Adecuados Un arma Por soldado Entonces imagínense Con que peleaban Luego viajaron Al sur Al campo De Wall Street Pero no pudieron Completar su entrenamiento Debido a la gran tensión Racial Con la población Local Por tiempo después Fueron enviados A la guerra Vale Si no entrenaban Con armas Pues con que Entrenarían Vale Muy bien Me gusta porque Nos van ilustrando Bastante acerca De la guerra Avanzamos Y si no estoy mal El tipo que va Aquí es Freddy Creo que James es el tipo De la barbita Pues estaré confundido Pero ahí Iremos viendo Los controles Están super bien Simplemente tocaré En pantallas A donde queramos Ir y ya Mira todos Con sus caritas Ahí de aburridos Van entrando Uno por uno Ok O sea Ahí los Ah Los negros Somos acá Jejeje Los negros Acá Muy bien Ya estamos Todos O sea Hay unos tipos Blancos Y hay otros Cuantos negros Se va a poner Uniforme Se va a poner Míralo Ok Fíjense en algo Chicos O sea Aquí estamos Separados ¿No? Los de allá Tienen armas Un momento Esto que es Mira Sí O sea A los de allá Les daban armas Aquí tengo algo Un momento Esto que es Esto que es ¿Qué es esto? Puedo ver ¿Qué es esto? Objetos Ok Mira Boleta de reclutamiento Un agente de reclutamiento Del ejército estadounidense Era el encargado De llenar Esta boleta de registro Durante la gran guerra El ejército estadounidense Estaba segregado Mientras que la armada Se negaba rotundamente A reclutar afroamericanos A las boletas De reclutamiento Se les arrancaba La esquina izquierda Para indicar Que el recluta Era afroamericano Oiga O sea Como estaban cansados De esto Pues decían La única forma De distinguirlo Es que El de color negro Va a ir así Es que miren chicos Miren esto Los de atrás Todos con sus armas Y nosotros Con una escoba El de atrás Le da con el cosito Ese del arma Y nosotros aquí Con una Con un palo De escoba Chicos Ok Muy bien Muy bien Ellos atrás Si tienen Miren 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 El de atrás Chicos Tienen granadas Reales Reales Miren Miren Eso tengo Tengo que prestarle Mucha atención Está buena En la historia Esto que es Tengo otra cosa Más Deben ver Un momento Para ir Objetos Tengo esto Tengo este palo Que no es Ah no lo tengo Esto que es Parche de serpiente De cascabel El 8 de abril De 1917 El 15 Regimiento De la guarda nacional Eligió a la serpiente De cascabel Como su insignia Su lema era No pase sobre mi Maldita sea Vamos Vale Que lema Que lema Chicos Aquí tenemos Esto Aquí tenemos Esto Deben ver Que es Antes de continuar Porque esto está Interesante Chicos Palos de escoba Miren señores Cuando el 15 Reclutamiento De la guarda nacional De Nueva York Comenzó con su Entrenamiento básico Y su compañía De reclutamiento En Nueva York Solo habían 250 fusiles Ojo Para 2500 Hombres Por eso Los reclutas Realizaban sus ejercicios Con sus palos de escoba E incluso Llegaron a recorrer Las calles De Nueva York Con ellos En cuanto Este regimiento Se incorporó Oficialmente Al ejército Estadounidense Por fin Obtuvo el mismo equipo Que los demás soldados Y pudieron empezar A entrenar Como era lo debido Esto está Basado Totalmente A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no puedo No puedo moverlo No puedo moverlo No puedo moverlo Se supone que tengo que moverlo ¿No? Ah ok No podía Estaba Tocar como Dos veces En pantalla mira los blancos y atrás con sus armas y todo y aquí el afro aquí con su con su escobita ok chicos james es es el que no tiene la barbita es el barbadito este es freddy es geográfico stronghold held by the germans since the early days of the war remained impenetrable in the latest attempt to break through the german defenses ground forces were ordered to team up with the british royal flying corps ahora por aire no ahora por aire señores y eso se dio ahí está freddy no hoy está buena está buena la historia y sobre todo va dedicando todo aim interrupted by george's unconventional freddy soon learned that his unit was going to take part in the operation and be paired up with the peculiar british pilot now grounded and without a plane to fly ok señores ahora vamos cerca de by me 9 de abril de 1917 y por aquí chicos vamos a dejar el primer episodio está buenísimo ustedes no se lo pueden perder vamos a pasarnos todo el juego es una historia bastante buena hay que llevarle el hilo para poder continuar muy bien con esta historia vamos de momento por aquí pero en el próximo continuamos con eso señores hasta la próxima muchísimas gracias chau 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 Gracias.